Santiago Morales, que en este repechaje se mete bastante bien. Y ahora vamos al hit número 3. El hit. En este repechaje nos preparamos para el hit 3. Tenemos entonces ya dos clasificados. Estamos hablando de Santiago Ramírez de Colombia y Sebastián Vigier de la selección de Francia. Ellos son los clasificados. Veremos entonces, nos quedan dos cupos y ocho corredores. Estarán buscando este, los primeros cuatro en el tercer hit. Para completar entonces el selecto grupo de los cuatro que van a entrar a conformar el lote de las que van a estar participando entonces en las finales del Keiring que se llevarán a cabo en la tarde de esta jornada número 3. Suena el disparo, arranca la moto y nos metemos nosotros en el hit 3. Sí señor, vendrá entonces el hit número 3. Los corredores se aprestan. Se aprestan pues a hacer los tres giros restantes con la moto y después posteriormente tendremos tres giros más para, tres giros más para vencer lo que tiene que ver con el ganado. Al paso de la cuarta vuelta con el dorsal 102, Saro Muhammad Ridwan de Malasia es quien en este momento encabeza el lote principal. Atrás está Cristian Gutiérrez de Ecuador y también estamos en este momento viendo a Robin Wagner de República Checa. Vemos en este instante en pantalla en el próximo paso por meta alcanzará los 50 kilómetros. La moto se estará retirando en este instante. Nos metemos entonces en el ataque final 102 para Saro Muhammad Ridwan. Es su número de dorsal. Empieza entonces el embalaje al paso por los últimos 500 metros. Sigue conservando la ventaja Saro Muhammad, pero muy, pero muy de cerca. Keron Braiml de Trinidad y Tobago que seguramente en su último ataque y al sonido de la campana estará sacando lo mejor. Por encima ataca el ecuatoriano Cristian Gutiérrez Pianda que en este momento lo vemos con el dorsal 82. Y por ahí una pelea importante entre Cristian Bianda y también el representante de República Checa, señor. Vendrá entonces el remate. Va a ser para finalmente el corredor de República Checa. Creo que sí. Y entre Juan Carlos Ruiz Terán, dorsal 52 para el canadiense, dorsal 96 para el malayo, dorsal 96 para el malayo,